Para ser totalmente específico, tenemos que decir que la pandemia no cambió el rumbo de hacia dónde iban las cosas. Imaginémonos que íbamos en un auto que iba hacia un rumbo en el futuro donde determinadas cosas como, llamémosle, el teletrabajo, los controles de elementos a distancia, el e-commerce, el comprar desde las personas, no ir a comprar a los locales físicos, la desaparición de locales físicos para ser más exacto, era todo un proceso que era una ruta y que se estaba transitando con una determinada velocidad. Ese camino, se puede decir que la pandemia lo que hizo fue acelerarlo, o sea, en vez de ir en un auto o íbamos en un cohete, porque es como que pasó de gravedad cero a gravedad diez en diez segundos, o sea, es un poco la sensación, porque en 15, 20 días tuvimos que rearmar todo lo que veíamos en ese rumbo, que todo tomó una velocidad distinta, ¿no? Eso es lo que yo veo. Por lo cual, no veo cambios de paradigmas, sí veo aceleración hacia llegar a esos paradigmas. Por eso vale el ejemplo de la ruta, toda esa gente, era la gente que vos ves parada en la ruta, en las ciudades, cuando transitaba una ruta, que los ve estáticos, que están estáticos, y que de repente se dieron cuenta que había que subirse a esa ruta y transitar este camino. Hay muchos, muchos comercios, muchos negocios, muchas empresas que obviamente no es que descubrieron la ruta, porque la ruta los transitaba en medio de sus poblaciones, la vieron siempre. Nada más que ahora se están preguntando, che, ¿y hacia dónde va esa ruta? ¿En qué lugar termina? ¿Qué hay en el camino? ¿Dónde cargo combustible? Hago una alegoría para que se entienda y no entrar en tantos tecnicismos que a veces confunden. Ahora, ¿cualquiera puede subirse ese auto para ir para esa ruta? Claro, y esa era un poco mi respuesta a la pregunta, o sea, ¿cómo haces para empezar a transitar esa ruta, no? Porque es como todo, ¿no? Es lo mismo manejar un cohete que manejar un auto. Entonces, ¿cuál es mi consejo? Primero, antes que nada, si no tenés presencia en internet, lo primero que tenés que hacer, no podés pensar en e-commerce, porque es como querer ir a buscar combustible de avión y tener un motor que es un cuatro cilindro de explosión. Entonces, lo primero que tenés que hacer es hacerte el sitio web con todo lo que conlleva el sitio web, ¿no? Desde tu protección de marca en internet, que son tus dominios, para la gente que no entienda qué es un dominio, es cuando pones www.algo.com.ar, proteger eso, tu identidad de marca. Segundo, tener una presencia, que por lo menos la gente sepa quiénes son ustedes, qué estás haciendo, dónde estás, cómo te pueden contactar. Hoy siguen cambiando los medios de contactos, o sea, fijate vos, yo hago siempre, porque soy parte de la historia, como sos vos y como somos tanta gente de nuestra generación, nosotros somos de la transformación que cambió en el 2001, y hoy es un cambio que, yo digo, supera al 2001, porque el 2001 fue el descubrir que existía algo que se llamaba internet, que nos permitía comunicarnos por otros canales, que no eran los normales hasta ese momento, hasta ese momento era la telefonía fija y el fax, ¿correcto? A partir de ese momento irrumpe algo que se llama e-mail, a partir de ese momento irrumpe la telefonía celular, y eso fue cambiando y sigue cambiando al día de hoy, donde ya el teléfono fijo quedó como una antigüedad, fax es prehistórico, e-mail se utiliza, tenemos whatsapp, hoy nos estamos adaptando a chatear online, a hacer videoconferencias, con lo cual son cambios que hay que adoptar en la empresa, primero porque son mucho más prácticos y bajan costos, costos operativos, y hoy más que nunca bajar costos operativos es algo importante, y segundo porque es parte de esta ruta que se está transitando. Hemos visto muchísimo en este programa notas sobre comercio electrónico, sobre la evolución de los distintos canales, sobre los volúmenes de facturación, sobre el nivel de satisfacción de los clientes que vienen teniendo en los últimos años, y de que no hay una vuelta atrás, el tema es animarse y sumarse a esto, y no hay nada por inventar, porque hoy ya la tecnología para el comercio electrónico existe, está probada, y hoy está en pleno funcionamiento. La tecnología ya se hace que está funcionando hace un montón de tiempo, está totalmente probada, funcional, madura, adulta, con lo cual eso no es un tema hoy a discutir, a ver si está o hay que hacer avance o no. La tecnología está, porque, repito, hay un montón de gente que se ha atado a subir a esta ruta, hay un montón de gente que vive en esta ruta. Mirá, podemos hablar de marca, porque es una marca internacional, y que no tiene presencia en Argentina, la marca Bose, Bose, como se escribe, castellanizado, en Estados Unidos y en el mundo, cerró todas sus tiendas físicas, pero no ahora con el coronavirus, esta decisión te estoy hablando desde el año pasado. O sea, descubrieron que no tenía sentido de ser, en un producto high quality te estoy hablando, no tenía sentido de ser, tener locales físicos ya. Y venden todo por internet, excepto en Asia. Pero después, todos los demás locales los cerraron directamente. Eso te está marcando la pauta de hacia dónde va el mundo. Y va a haber cosas que el consumidor no vuelve atrás. No vuelve atrás. Y lo que va a hacer, y acá hablo un poco de cuáles van a ser las empresas exitosas, porque repito, las herramientas están todas, son las que no rompan el contrato con el cliente. O sea, te voy a contar otro caso también, algo negativo. Nosotros compramos siempre, también con esto de la pandemia, en una verdulería. ¿No? Bueno, mi señora algunas cosas no le gustaron, consideró que había que probar otra opción. Había una opción premium de otro lugar que la vendían como premium, como de altísima calidad, de excelente, obviamente, y más cara. Bueno, yo probá. La verdad que fue un contrato falso, porque la fruta no era de más calidad, la entrega no fue de más calidad, el servicio no fue de más calidad. Entonces yo consumir, te imaginas dónde voy a comprar la próxima vez, dónde compraba antes. Porque tuve el mismo servicio, te diría en alguno, producto mejor calidad y menor costo. O sea, eso es la advertencia. Vos no estás con el cliente físico que te puede decir, no, mirá, ¿sabés qué? Esa mandarina no me la dé, porque esa mandarina no la come vos, no se la da a comer a nadie, porque me la querés vender a mí. No está ese contacto físico. Ahora bien, no te abuses de que no está ese contacto físico, al contrario, cuando estás mandando, tenés que mandar las mandarinas que tenés lustradas. Por dar un ejemplo. O sea, logística y calidad del contrato que vos hagas van a ser las claves del éxito de cualquiera de los negocios. O sea, respetar esas dos variables, elegir a un muy buen proveedor de logística que haga las cosas bien y vos estar acorde al contrato y la expectativa del usuario son las dos bases, te diría, para el éxito de tu plataforma de e-commerce que vos coloques y con la que vendas en internet. Nosotros lo que vimos antes de la pandemia porque la pandemia el presidente decretó que creo que fue un jueves que todos teníamos que empezar a quedarnos en casa. Nosotros ya hacía una semana atrás que estábamos con toda la empresa trabajando desde nuestras casas como medida precautoria. Lo mismo estamos haciendo para el posterior. Nosotros ya venimos corriendo de la fecha, ya hoy estamos hablando que quizás en julio algunas de las personas volverán a trabajar físicamente, quizás, pero esta modalidad llegó para quedarse, con lo cual vimos una aceleración, es más, nosotros estamos tomando gente, o sea, nosotros estamos incrementando plantillas de gente en este momento y con todas las cualidades del teletrabajo, o sea, estamos tomando gente haciendo teletrabajo para que te dé una idea de también cuáles van a ser las empresas que van a poder un poco reactivar el día después toda esta situación. Son las empresas que tengan una alta capacidad de vuelta a producir productos o servicios y que estén adaptadas a una aceleración de demanda que va a surgir, eso va a ser inevitable. Creo que va a haber rubros que van a tener mucha demanda. Ustedes trabajan con internet en toda Latinoamérica, con Don Web, ¿no? Sí. ¿Esto lo están viendo acá en Argentina o lo están viendo en toda Latinoamérica? No, en toda Latinoamérica. Digamos, la ruta esta se podría decir una ruta Panamericana por nuestro negocio, se está acelerando y se están subiendo autos y cohetes en toda Latinoamérica por esta ruta y se está acelerando en países te diría hasta que con algún grado secundario de desarrollo como te puedo decir no sé, Guatemala, Bolivia, Ecuador, países que no tienen un grado de penetración de internet como tenemos en Argentina, como tenemos en Uruguay, en Chile, en Brasil, ves por el volumen de demanda de nuestros servicios que se está acelerando porque hoy por hoy la verdad que esta pandemia no distingue país, no distingue personas, no distingue jerarquía social con lo cual la problemática hoy la tienen todos, las tenemos todos. Lo que sí es seguro de esta ruta no tiene marcha atrás el auto que no tiene la ruta y entre los grandes cambios que van a quedar después del post-pandemia este no se vuelve para atrás. No, porque te repito, ya se estaba en esto, ya esto no es que, a ver, me vuelvo al 2001, no es que en el 2001 los argentinos inventamos el email o inventamos internet, ya estaba, la tecnología estaba y en el mundo se estaba usando y había gente que la usaba. Nosotros la descubrimos por propia necesidad. Bueno, hoy un montón de gente está descubriendo por necesidad que existe la posibilidad de tener una página web, por más que sepa que es una página web, pero se plantea tenerla, gente por necesidad dice un e-commerce, publico mi producto, gente por necesidad dice, bueno, más gente me tiene que conocer, ¿dónde me va a conocer? en internet, porque hoy los consumidores navegamos muchísimas más horas por día que en épocas normales, entonces, el lugar es internet, son cambios, son cambios profundos que, repito, ya se estaban dando y que esto los acelera. Si hay una oportunidad que genera esta pandemia y sobre todo el comercio electrónico es que somos casi todos lo más iguales y parecidos posibles en la red. Tiene que ver con la forma en que nos presentemos y con la forma en que trabajemos y que cumplamos lo que prometemos. Nunca hay que perder de vista que el cliente es lo más importante, sobre todo cuando uno lo hace en forma virtual. Como todo, las herramientas hoy están al alcance económico de cualquier persona porque los costos son realmente ínfimos. A ver, sale lo mismo registrar el dominio coca-cola.com lo mismo, exactamente lo mismo que registrar mi pequeño emprendimiento.com sale lo mismo. Con lo cual, hoy, la democratización que genera internet es única en la historia. única. Con lo cual, las herramientas están están al alcance del empresario. Lo único que no se puede imponer es la decisión. Cada uno sabrá que decidir y cada uno hará su jugada. Yo creo que es cambiar o perecer. los dinosaurios no se murieron en un día después que cayó el meteorito. Sí, se murieron porque le pegó el meteorito, pobre, pero tardaron cientos de años en morirse. Entonces, quizá algún dinosaurio medio inteligente dijo, bueno, está bien, esto fue un cimbronazo y después vamos a volver todo a hacer los reyes de la tierra porque son los más grandes. Y los dinosaurios son petróleo. ¿Está? Entonces, esto es un proceso que alguna gente va a interpretar que realmente no va a suceder porque ojalá volvamos a una normalidad pronto, en algún momento vamos a volver y va a pensar que todo sigue igual. Pero la caída va a ser de a poquito, un poquito todos los días y cuando te des cuenta ya va a ser muy tarde. Entonces, mi consejo es no esperes eso, acceder a la herramienta, utilizarla y aprovecharlas. Y cuando uno cambia las costumbres más fuerte y se da cuenta que es mejor lo nuevo que lo viejo, no vuelve de ninguna manera a ir a visitar el automercado. Sí, Martín, a ver, esto, a ver, lo lindo de vernos comer un asado, tomarse un vino, está todo bueno eso, pero esto, ¿cuánto tiempo te ahorra vos? ¿Cuántos viajes? ¿Cuántas cosas? los viajes de negocio, muchos viajes de negocio van a desaparecer, donde los únicos viajes de negocio que van a quedar son las negociaciones, pero los viajes operativos van a, yo creo que desaparecen, o sea, desaparecen, con esta tecnología como estamos usando en este momento, que realmente tiene una calidad donde teniendo una conexión de internet honorable, no te hablo de algo grande, tenemos una calidad de imagen y sonido que parece que estamos con una mesa de por medio, eso, pensemos que no vuelve atrás, por más que nos guste, ¿y qué va a pasar? El que no se adapte y te diga, no, ¿sabés qué? Yo quiero verte igual, quiero estar, y vos vas a evaluar los costos y vas a decir, no, mirá, yo te puedo atender por acá, si no te gusta, ¿sabés qué? Vení vos, pero yo, porque ya estoy acostumbrado y la verdad que cuando sumé los kilómetros hechos, mal combustible, mal tiempo, mal riesgo, mala sangre, más todo, diga, no, ¿sabés qué? Quizás, si no es este canal, prefiero perderte, quizás, cada uno hará su evaluación, ¿no? Pero que no vuelva atrás, no vuelva atrás. Por más, ahora es Revista y ya está en los kioscos de toda la provincia.